Dirigida y escrita por Douglas Sánchez, mejor conocido por Sol de Medianoche. Esta es una película sobre el legendario cantautor puertorriqueño Daniel Santos, conocido como El Jefe. Este es el tipo de filmes hechos en Puerto Rico que yo quiero ver. Filmes inteligentes, con una visión artística, con dirección, aunque tengan que hacer de tripas corazones porque no tienen los millones que tienen las películas de Hollywood, aún así se la arreglan para mostrarnos un producto de calidad, con un buen guión y grandes actuaciones. La última es no solamente un film que artísticamente es inteligente, sino que en pre y post producción se nota la inteligencia en cómo se manejó el presupuesto. Porque el cine en Puerto Rico no está bien apoyado por el gobierno. Ah, pero viene Gerard Butler a grabar The Plane y ahí sí aumentan los fondos que se le van a dar a las películas extranjeras. Pero el cine de aquí los han rezagado y tienen que venir películas como El Silencio del Viento, Antes que Cante el Gallo, El Chata y ahora la última gira para demostrar. Aquí no solamente se hacen comedias chavacanas, aquí se puede hacer firme de altura, de calidad. Y esto es totalmente gracias al arduo trabajo y el cariño que le metieron a este firme. Lo que me encantó de la película es que, aunque yo sé que claramente no es una película con un gran presupuesto, se la ingeniaron para evocar el sentimiento de una época de antaño, de una época de los 70, de los 80, de los 50, cuando el bolero y el cha-cha-cha era la orden del día. Y esto lo hicieron enfocándose en vestuario y en diseño de interior. Y le tengo que dar todo el aplauso al mundo a este aspecto del firme, ya que combinado con una buena cinematografía e iluminación, logran transportarnos a esta época dorada. Y esto es un firme bohemio al final del día. Y se siente como tal. Y me lo disfruté de principio a fin. Esto me recordó cuando estaba en el campo con mis familiares, con mis abuelos, con mis tíos. Esta es una película que, hermano, que tienen que ir a ver. Una película que se merece todo el éxito del mundo. Una película que impacta con su presentación. Vamos a empezar porque el firme comienza diciéndote, Esto no es una versión real de la vida de Daniel Santos. Esto es un reflejo artístico de lo que pudo haber pasado en su última gira. Mi caja principal con las películas hechas en Puerto Rico es el guión. Y en la última gira, si bien hay unas partes del guión que no me encantaron, fueron mínimas. No se siente como si fuera una idea que pasó por un borrador. Y ya, esta se siente como una idea que fue bien elaborada y bien pensada. Y me encantó que empezara diciéndote que esto era una ficción. Porque así, mira, se libra de todo mal. Y después hay una escena en donde vemos a Daniel Santos, en este caso interpretado por Héctor Rivera. Pero hacen algo bien cool, que es con las carátulas de muchos de sus álbumes. Pero lo hacen live action. Mano, cheskis. Y todas esas cosas te ayudan a que uno se concentre en la película y se adentre a esta historia. En donde vemos a un Daniel Santos retigrado que con ayuda de su biógrafo consigue hacer una última gira. Pero ¿qué pasa? Él no va a ser el titular. Él va a ser el telonero. El que le abre a la artista del momento una mujer de su pasado. Y ahora estamos hablando de un tipo mujeriego, borrachón y posiblemente un tanto machista. Así que cómo su ego se ve afectado por esto es una de las partes más interesantes y más cautivantes dentro de la presentación de la historia. Héctor Rivera, como Daniel Santos, está en la madre. Uno al principio le coge pena, ¿verdad? Porque en su ojo se ve esta tristeza. Y cuando se entera que la gente ya no sabe quién es él que lee un artista del pasado y constantemente le están diciendo que pensaba que estaba muerto. Uno ve esa pena en su ojo, hermano, la partió, se la comió, la sacó del parque, como quieras decirlo. La palabra correcta es soberbio. También está Isser Rodríguez. Ustedes saben que yo la tengo en mi corazón. Yo amo a Isser Rodríguez en todo lo que he visto. Pienso que ella es excepcional. En Yerba Buena, en El Cuartito y ahora en la última gira ella es de lo mejor de esta película y eso es mucho decir como un filme que tiene un gran valor de producción gracias al uso inteligente, ¿verdad? de los cineastas como un filme que tiene un papel protagónico de parte de Héctor Rivera que está en la madre y Isser Rodríguez sigue siendo uno de los factores más memorables de la película. Y por cierto, hay un flashback que no sé si fue con maquillaje pero lograron hacer que el personaje ya se viera más joven y me pareció bien interesante. Me gustaría saber cómo lo hicieron si fue con maquillaje e iluminación o si hubo un poco de CGI independientemente y ser la partida. Carlos Rivera Marchand mejor conocido por Ayano Director Yo soy un político Prótesis y ahora en la última gira ¿Cómo se cree? Un reportero y escritor que está haciendo la biografía de Daniel Santos y que básicamente se convierte como en su manager y su amigo y su secretario cada vez que lo veo me gusta más el trabajo de Carlos Rivera Marchand Modesto la zen la bestia o sea, Modesto es la bestia en este caso hace de una persona de Latinoamérica y para mí y estos son mis oídos ignorantes para mí su acento fue perfecto Yamil Collazo como Massimino también la partió pequeños personajes que tienen grandes momentos que no se me olvide Marangeli Vélez que he tenido la oportunidad de estar con ella en podcast hizo el personaje de Lolita la película yo no entendí bien quién era ella y esa es una de mis críticas yo no sabía si ella era una de las coristas o si ella era alguien que también cantaba aparte o si era la asistente personal no entendí bien qué era ella pero lo poquito que tiene que hacer en pantalla lo hizo muy bien aunque hubiera preferido quisiera más no es culpa de la actriz es culpa posiblemente de la edición a lo mejor el guión el personaje que no me gustó fue Miguel Miguel interpretado por Obi Bermúdez creo que tuvo unas líneas de diálogo bien difíciles de hacer también a la misma vez un personaje que no está supuesto que te caiga bien siento que es un personaje que se pudieron ahorrar en la trama pero a la misma vez entiendo por qué está ahí y ya sea por una cosa u otra es el personaje que a mí menos me gustó no me gustó punto yo les voy a aplaudir todo lo que pienso que hicieron bien pero le tengo que criticar a Obi Bermúdez no me gustó su personaje no me gustó su actuación no me gustó sus líneas de diálogo y algo que me encantó de esta película es su humor su guión en general creo que está on point un gran elenco gran dirección gran diseño de personaje un filme inteligente wow una película hecha en Puerto Rico que es buena 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 ustedes saben que yo odio decir para hacer un filme de Puerto Rico no porque yo pago lo mismo por la raquilla por la que voy a ver esta película o por la que voy a ver Cup Shop o por la que voy a ver Avengers Endgame digo si voy a una sala regular así que yo mido la vara de todos los filmes de Puerto Rico igual si vas a estar en el cine tienes que ser de calidad de cine y la última gira es una película para ir a ver el cine y si no tienes la oportunidad es una película que no te puedes perder eventualmente cuando salga a la venta ya sea en físico o en digital o por streaming services y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a la última gira una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!